Me gasté 846 en Bodega Urrera Hola mis hermosuras, bienvenidos a un nuevo videito Hoy es tempranísimo, se nos ha hecho de la mañana Pero pues ya está el sol a todo lo que da Y me encanta porque el día de hoy amaneció pues fresco el día Porque el día de ayer y el día de ayer durante la noche Estaba lloviendo y pues el día amaneció fresco Vamos a ver durante la tarde como sigue el clima, verdad Pero pues ahorita estamos muy bien Me gusta porque aquí por mi comunidad Pues ya empieza a verse todo verdecito, todo bonito Y pues me gusta muchísimo eso Ahorita me van a acompañar a ir por la leche Vamos a comenzar el día con mucha actitud, energía Vamos, si se puede, bienvenidos Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can see Me gasté 846 en Bodega Urrera Les voy a mostrar los productos que compré para la semana, para mi despensa Primero les voy a mostrar, compré unas pizzas Estas las compré en Soriana Y me dieron 2x230, me parece Y es lo que ahorita vamos a comer Y se preguntarán por qué pongo aquí mi despensa Es que allá con mis niños pues están haciendo mucho ruido Entonces pues no puedo grabar cómodamente Pero pues aquí voy a poner mi despensa Y les voy a mostrar Compré este paquetito de galletas de la marca Great Value Trae 5 paquetes, son como tipo polvorones Y estas tienen un costo de 30 pesos en Bodega Urrera Me gusta mucho con el cafecito Se las recomiendo mucho por si no las han probado Es una versión muy económica de los polvorones Y me gusta mucho También compré unos pastelitos Tienen un precio de 29 pesos Son mini chocorrolestre, 8 piezas Y pues estos me gusta congelarlos Y comérnoslos Así congeladitos saben muy buenos Estas galletas cracker son galletas saladas Voy a estar haciendo atún con galletas Y pues yo ocupo de estas galletitas para el atún Va a ser atún con verduras y mayonesa Trae 3 paquetitos Y tuvo un costo de 20 pesos por 3 paquetitos Yo siento que está muy bien También compré un pan molido crujiente bimbo Voy a estar haciendo pechugas de pollo Y me gusta utilizar este empanizador Porque quedan muy ricas y muy crujientes Las pechugas o las piezas de pollo Que tú vayas a empanizar Les recomiendo que usen este Queda muy bueno y no absorbe tanta grasa Y este me costó 21.50 También compré lechitas De estas Ay se viene tirando Ah no se lo Me gustan mucho Eran 4 por 22 Y traje de fresa, vainilla y chocolate Compré una crema al pura Porque voy a hacer enchiladas Y también enfrijoladas Y pues a mi me gusta comprarla ahí Porque siento que está más fresca A veces la he comprado en tienditas Y como que no me gusta la consistencia Que trae ya la crema Y allá pues me gusta mucho Está un poquito más líquida Y en las tiendas siento que está muy espesa No me agrada comprarlas ahí la verdad Y pues están más accesibles igual allá Por 27 pesos Traje jamón De esta marca Chimex Trae 22 rebanadas Porque les voy a estar haciendo huevito con jamón A los niños Y pues me gusta mucho Esta marca de jamón en especial Porque sabe muy rico También unos yacules Para los niños Igual para la semana De estar comiendo algo Porque no me gusta comprar mucho En las tienditas Porque siento que el dinero se me va ahí Y pues tenemos que cuidar Lo más que se puede Y este vino costando 33 pesos Ya ni les dije El jamón me costó 35 pesos Y trae 396 gramos Compré 8 yogures De esta marca Alpura Me gusta mucho Esa marca de yogur De leche también está muy buena Y de crema Ni se diga Se las recomiendo mucho Y aquí Si pueden notar Ahorita venía la combi Muy llena Entonces pues Se me abrió uno Son muy delicados Estos yogures Eso es lo que tienen Antes los vendían en paquetitos Pero pues ahorita No ha habido Y pues siempre que los traigo así Siempre termina abriéndose uno Por más que trato de darle Cuidado Pues termina llegando uno así Compré arroz con leche De esta marca Lala Me gusta mucho Estos son para mí Me gusta comer postrecitos De vez en cuando Un papel de baño Estos venían en 5.20 Cada uno Y el arroz con leche Valía 7 pesos Este pétalo De 4 rollos Me gusta mucho Es muy rendidor Me dura Dos semanas Y pues Valía 21.50 A mi ya le compré Unos taquis Le gusta mucho Comer taquis Y pues nada más Le compro una vez a la semana Esta bolsita Porque pues Le gusta comérselos con salsa Y pues hay que tener Mucho cuidado con eso Para que no se enferme Esta vez lo compro En 34 pesos En bodega ahorrera También está económico Porque pues ya la bolsita En la tiendita Está en 16 pesos Me parece Y está muy pequeñita Compré Estas Carameladas Pop Por 10 pesos Estas son mis favoritas Me gustan mucho Esas Esas palomitas 3 Fusty Estaban 3x30 De frutos rojos Y de Mango y manzanilla Están muy ricos Estos tés fríos Bien Heladitos Están deliciosos Un aceite De 900 mililitros Es marca Bodega Ahorrera El aceite está Súper caro Este está En 35 pesos Es el más económico Que yo encuentro Ahí en Bodega Ahorrera Compré Dos frijoles Dos paquetes De frijoles La costeña Ya están Re fritos Para mí Se han frijoladas Porque ahorita Pues no me va a dar Tiempo De poner Mis frijoles A cocer Entonces para rápido Pues con estos Estos me vinieron Costando 11 pesos Cada uno Compré una valentina Pues para la pizza Ahorita que vamos a comer ¿Verdad? Porque no sé Si les ha pasado Que luego Les dan muy poquitas Salsas Ahí en las pizzerías Traje este Tuni En aceite Para pues mi Atún con mayonesa Que voy a hacer Ocupo cuatro Y estaban en 14 pesos Cada uno Subió mucho Todo No sé Dejenme en los comentarios A dónde van a hacer Su despensa Y qué tal Andan los precios Traje harina Para hot cakes Nunca había comprado Esta marca De Bodega Ahorrera He probado He probado La Great Value Y se las recomiendo Mucho Voy a estar probando Esta y les voy a contar Cómo Salen los hot cakes Si me gustan Si lo recomiendo O no Esta me costó 21 pesos Y trae 700 gramos Y también Estaba muy cara La de Great Value Estaba en 27 pesos Cuando normalmente La compraba En 19 pesos Así que pues Opté por traer esta Un cereal De arroz inflado De chocolate Este vale 28 pesos De 500 gramos Para los desayunos O las cenas Me hace Me salva la vida A veces Traje Mayonesa McCormick Esta me costó 32 pesos De 390 gramos Para pues La comida Una lata De verduras Igual Para el atún Esta me costó 11 pesos Una crema El VIP L'Oreal Nunca la he probado Pero el shampoo Me encanta Voy a contar Mi experiencia Esta costó 56 pesos Esta caro Todo Y pues en especial Subió mucho el shampoo Y las cremas De peinar También me gusta mucho La Fructis De Garnier Esta muy buena También esta Pero estaba En 72 pesos Entonces traje esta El shampoo Que les digo Es junto con este Y me ha encantado Espero que nunca Lo dejen De elaborar Porque esta muy bueno Repara mucho el cabello Se los recomiendo Es de 370 mililitros Este cuesta 50 pesos Y pues subió bastante Pues lo químico Traje un bygone Para ahorita Las plagas Que luego suele haber Los mosquitos Para todo eso Para que no se metan Porque recuerden Que aquí es cerro Entonces pues Batallamos mucho Con las arañas Y todo eso Para que no les vaya A picar a mis niños Algún insecto Este me costó 47.50 Y es de 400 mililitros Nunca he probado Este de poder mortal Pero de otra Gama De este mismo Bygone Si Y sale muy bueno Se los recomiendo También Y lo pongo aparte De los alimentos Este Chloralex Me salió En 16 pesos Este Es en gel Me gusta mucho Porque así Evitamos accidentes De estar manchando La ropa Y pues Se los recomiendo Mucho Y Trae 600 mililitros Pero no se asusten Porque de verdad Rinde mucho Traje este Suavizante Great Value Espero que Me agrade El otro día Compré el amarillo Y me gustó mucho Y ahora Este lo compré Por 21 pesos Trae un litro Este si trae un litro Y huele Muy muy rico Se los Les recomiendo El amarillo Después les voy a estar contando Que tal Me salió Este Y traje Un jabón CES Neutro Para pues Bañarnos Siempre nos bañamos Con jabón neutro Por eso De las alergias Y así Esta es toda La despensa De Bodega Ahorrera Y también Les voy a estar Grabando Mi despensa De la verdura Pero pues En todo Todo esto Las pizzas Son apartes En eso Me gasté 846 La verdad Todo está Muy caro No sé por qué Pero bueno Tenemos que comprar Nuestra despensa ¿Verdad? Nosotros tenemos que Buscar de dónde ¿Verdad? ¿Verdad?